con Diego Sánchez de la Cruz, él es analista económico y político al que podemos leer todos los días en Libre Mercado, en Libertad Digital. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, tú has ofrecido tres datos claros que demuestran las mentiras de Gabilondo. ¿Nos podrías resumir cuáles son? Bueno, en definitiva, tomemos la métrica que tomemos, la idea de que a Madrid le va mal en la pandemia desde que tomó las riendas de la gestión no se sostiene. Entonces, quizá la forma más clara de demostrarlo es que si vamos al número de fallecidos, Madrid está claramente por debajo del promedio nacional desde que tomó las riendas de la pandemia, desde el fin del mando único y el fin del primer estado de alarma. Si nos fijamos en el número de positivos que resulta hospitalizado o en el número de hospitalizados que acaban falleciendo, Madrid aparece en los últimos indicadores de la lista. De hecho, Madrid es el lugar donde menos contagiados que han sido hospitalizados fallecen por COVID. El riesgo, de hecho, cuando consideramos a todos los positivos, es el más pequeño de España porque tenemos una tasa de letalidad en Madrid que es hasta 12 veces más baja que el promedio nacional. Hay comunidades donde el 3-4% de los contagiados fallece. En Madrid ese porcentaje está por debajo del 0,2. Entonces, si a todo esto le sumamos el hecho de que ya no solo no hay exceso de mortalidad en Madrid en lo que va de año, sino que además en los últimos meses la mortalidad está un 10% por debajo de lo habitual, redondeando un poco las cifras, para ser precisos 8%, pues hombre, yo creo que no se sostiene el discurso ni de Gabilondo ni de muchos de sus acólitos en la esfera mediática española donde una y otra vez se están compartiendo datos total y absolutamente sesgados que básicamente se basan en el efecto tamaño. Madrid siempre va a tener un número de positivos más grande que Murcia o que La Rioja porque evidentemente su población es mucho más grande. Pero si los datos los analizamos en términos per cápita, ese discurso no se sostiene y de hecho lo que sucede es que Madrid está entre las comunidades con mejor desempeño. Añado, en un contexto en el que no ha aplicado un confinamiento, en el que no ha habido restricciones sanitarias generalizadas y podríamos decir que esto es paradójico, que es paradójico que sin cerrarlo todo los indicadores de salud sean mejores. Pero la verdad es que yo creo que a estas alturas de la pandemia ya sabemos que no es una paradoja, es lo normal. Hay evidencia empírica suficiente que nos dice que no hay que cerrarlo todo para que la pandemia vaya mejor y por algo a Madrid le va mucho mejor ya no solo que al promedio de España sino que a muchas capitales europeas que están cerradas a cal y canto desde hace meses. Hablo de Bruselas, París, Viena, Milán y muchas otras. En función de lo que nos estás diciendo y a partir de datos de los diversos artículos que has publicado en Libre Mercado hemos elaborado el siguiente gráfico que estamos mostrando a nuestros espectadores y en el que pueden ver. La tasa de letalidad, es decir, el número de fallecidos sobre el total de contagiados es en Madrid del 0,1% frente al 1,2% del total nacional. Por tanto, la probabilidad de morir por COVID es dos veces menor en Madrid que en el conjunto nacional. Doce veces. Doce veces, perdón, sí, doce veces menor. Los hospitalizados por cada 100 contagiados en Madrid son 1,1% frente a 6,7% en el conjunto de España por lo que la gravedad de los contagios es seis veces menor en Madrid. Y Madrid tiene un 8% menos de fallecimientos que en un año normal sin pandemia. Son unos datos bastante claros. Por tanto, ¿cómo es posible que Gabilondo pueda mentir tan descaradamente y encima decir que los datos que aporta son oficiales del Ministerio de Sanidad cuando ha quedado totalmente desmentido? Bueno, ha quedado efectivamente descartado. A mí me ha llamado la atención que después de la publicación de mi artículo y no antes, pero sí después, se han lanzado a hacerle la misma corrección los mismos, abro comillas, verificadores de noticias y los mismos portales de fact-checking que normalmente se suelen dedicar en realidad a cargar siempre contra los partidos de centro-derecha y que suelen pasar por alto las falacias a las que nos tiene acostumbrados la izquierda de nuestro país. Pero incluso en este caso es que hasta esos suyos, que van de neutrales, no han tardado en desmentir por completo la afirmación absurda de que el riesgo de morir por COVID en Madrid es mucho mayor que el promedio. Porque además, fíjate, Javier, imagínate que fuese, no sé, que Madrid estuviese en el promedio, ¿no? Pues bueno, por lo menos habría, digamos que la mentira sería notable, pero es que aquí la mentira es mayúscula, porque Madrid está muy por debajo del promedio y lo que Gabilondo está diciendo es que está muy por encima del promedio. O sea, que esto ya no es engañar, sino engañar a la enésima potencia. Sospecho que la gente en Madrid sabe de sobra que la pandemia está mucho mejor gestionada en las manos de Isabel Díaz Ayuso que en las manos de todo lo que depende del Partido Socialista y el gobierno central y que por eso sus mentiras no tienen mucho recorrido. Pero no por ello quienes nos dedicamos a estudiar los datos deberíamos permanecer callados ante este tipo de falacias tan flagrantes, ¿no? Como las que has comentado. Sin duda. Y la verdad es que los buenos datos de Madrid no han pasado desapercibidos ni tan siquiera para la prensa internacional. El Corriere de la Sera ha publicado El milagro de Madrid. Sin necesidad de cerrar, hay menos víctimas que en Milán. Tú mismo has explicado también la clave del éxito que no es tanto la circulación como el control de los grupos de riesgo, ¿no? Es muy importante que no olvidemos lo fundamental de esta pandemia. El 95% de los fallecidos tienen más de 65 años. Si proteges bien a los grupos de riesgo, tienes ganada, te diría, buena parte de esta maratón, que no es sprint, que es la lucha contra el coronavirus. En Madrid, en las residencias de ancianos, se introdujeron los controles masivos antes que en ninguna otra comunidad autónoma. Se aplicaron los test de antígenos a todos los profesionales. Se hicieron estudios de seroprevalencia también entre los mayores residentes y sus trabajadores en las residencias de mayores. Y, en definitiva, también se ha hecho un seguimiento de aquellos distritos donde la población de mayor edad tiene un peso mucho más grande sobre el total de habitantes del distrito. El resultado de todo esto es que el porcentaje de hospitalizados de avanzada edad en Madrid ha ido bajando a lo largo de la pandemia y esto ha permitido confirmar que la estrategia de proteger a los grupos de riesgo es la que mejor funciona y la que mejores resultados da. ¿Por qué? Porque, además de que esto reduce, como bien estás diciendo, la letalidad, las hospitalizaciones, los contagios, etc., también tiene otro efecto que es fundamental, que es el que apuntala la economía, permite mantener la economía. Y, como decía, que esto es una maratón, es importante que no nos plantemos que aquí lo importante es salvar la salud a corto plazo. Aquí lo importante es que, a corto, medio y largo plazo, nos estamos jugando la salud y la economía de todos. Y, evidentemente, en la medida en la que Madrid está creciendo 10 veces más que el promedio nacional y que ha salvado ya 100.000 empleos desde que tomó las riendas de la pandemia, esta estrategia se demuestra ganadora, porque no solo protege nuestras vidas, sino también nuestros bolsillos. Y la salud, como demuestran todos los estudios empíricos, como demuestra el premio Nobel Angus Deaton, que recibió hace muy poquitos años el galardón más importante de la disciplina, la salud y la economía van de la mano. Como dijo Juan Roch, presidente de Mercadona, para vivir necesitamos respirar, pero también necesitamos comer. Y en Madrid se está logrando, de alguna manera, cuadrar el círculo de que ambas cosas se estén preservando bien en un modelo que, a nivel internacional, solo es comparable al éxito que ha tenido Florida. Don Diego Sánchez de la Cruz, del analista que todos los días nos ofrece las claves de lo que está pasando a través de Libre Mercado. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Los Intocables. Muy buenas noches, Javier, y muchas gracias por tu invitación. Gracias.